A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado le pide nuevamente a la Corte Constitucional que establezca un límite a los jueces que emiten decisiones contrarias a la ley. Un día después de que un juez de Manaví concedió medidas cautelares en favor de dos narco-criminales, la Fiscalía reaccionó con un pedido a la Corte Constitucional. Según el comunicado de la Fiscalía, la sociedad es testigo de la forma en que ciertos jueces han dejado en libertad a sentenciados por delitos considerados graves. Por ello, la máxima autoridad de la entidad, la fiscal Diana Salazar, le hace nuevamente un pedido a la Corte para que establezca o delimite parámetros en contra de estos jueces. Para la Fiscalía, es necesario que la Corte aplique un sistema de control frente a decisiones claramente en contra de la ley. La institución agrega que los jueces que han liberado a sentenciados por narcotráfico y otros delitos mayores tienen cobijo en una decisión de la propia Corte que data del año 2018. Para Última Hora, Ecuador. Laura Sánchez.